¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a la pretemporada del Real Sporting de Gijón. Como ya sabréis, los jugadores ya están cargando pilas, ya están empezando a prepararse para la 16-17. Estuvieron aquí en Asturias y ahora están empezando a moverse un poquitín por la geografía, ¿no? De hecho, ahora mismo están en Portugal y hoy martes ya tendrán su primer encuentro. Será contra el Asociación Deportiva FAFE, de la segunda división portuguesa, pero vamos a ir poniendo un poco de calma. Voy a comentar los fechas de todos los encuentros, voy a comentaros también los sitios en los que jugarán, pero antes quiero pedirte que revientes el botón de like, que también te suscribas al canal si es que no lo estás y que me sigas en Twitter, más que nada, porque si me entero de algún link con el cual podamos ver el partido, ya sea, pues yo qué sé, por un pavo que te... en Periscope o por un pavo que lo suba a YouTube o lo que sea, lo pondré por ahí. Así que si me entero de algo lo pondré en Twitter, con lo cual sígueme en Twitter. Dicho esto, antes de nada, quiero pasaros un mensajín aquí de un conocido vuestro que seguramente os prestará de ver. ¿Qué pasa, Mane? Aquí estamos en la carretera de nuevo, empezamos la pretemporada en Esradio y en Carrusel FM. Vamos a volvernos locos, mira, ¿pa' Portugal qué vamos? Vamos Lugo, Bilbao, Santander, Francia, donde juega el Sporting, ahí estará el micrófono rojiblanco del Menda y tú ahí chupando aluminio, rasca y con el perfil a 40 grados en ciaño, no te queda nada. Vamos a estar contándolo todos los partidos en vivo y en directo. A ver quién llega, que llega Morevieta, que venga Cristiano, que venga quien sea, pero esta temporada no las vamos a pasar tan canutas como las pasamos este año. Y como digo, si las vamos a pasar canutas, siempre tendremos a ese Real Betis Balompié en la última jornada de liga. No vos mováis de la radio, ¿eh? ¡Que arrancamos! Bueno, pues más claro agua hermanos, tenéis a Luis Edu en todos los partidos de pretemporada. Que no hay imagen, no pasa nada. Que si hay imagen, tampoco pasa nada porque tendréis la retransmisión tanto en la radio, por la FM como por internet. Abajo en la descripción os dejaré también todos los links, las frecuencias y demás para que no os perdáis ningún partido. Que estás en la playa, pum, que estás en la piscina, pum, que estás currando como yo, ahora mismo no, pero cuando me toca el puto turno de tarde letal, pum, transistor a la oreja y por lo menos que pase un poquitín más rápido lo que viene siendo la jornada laboral. Así que tendréis a Luis Edu cubriendo todos los partidos amistosos, ahí es nada. Hay que empezar a darle cariño. Os dejaré lo dicho abajo toda la información, pero ahora vamos a meternos en materia y vamos a hablar de los partidos. Como ya os comenté hoy, contra el Deportiva FAFE, de la segunda división portuguesa. El viernes 22 de julio a las 7 y media de la tarde contra el Feirense, de la primera división portuguesa. El sábado 23 de julio contra el Río AVE, que ese seguramente ya os suena un poquitín más, de la primera división portuguesa. El miércoles 27 de julio, ¿de acuerdo? O sea, tendremos martes, viernes, sábado, el miércoles siguiente, miércoles 27 de julio en Vizcaya, 6 y media de la tarde, Athletic Club de Bilbao. Un partido ya contra nuestro primer rival de liga, de hecho, así que ahí es nada. Tendremos una pequeña previa, una pequeña toma de contacto. El sábado 30 de julio hay un triangular en el Sardinero, que se me parece bastante apetecible siendo de sábado, sinceramente, porque realmente los de entresemana, para la peña que curramos y tal, y siendo fuera de la zona, algo que me siento Asturias, nos jode un poco. Pero ese sábado ahí en Santander, ahí en el Sardinero, un triangular contra Racing y a la vez puede estar bastante bien. Empieza a las 7 de la tarde, los partidos son a las 7, a las 8 y 5 y a las 9 y 10, así que, bueno, tienes ahí un par de orinas ahí de buen fútbol, además vas viendo los partidos cruzados y demás. Supongo que jugarán a partes de 45 minutos o algo así, para no estallar mucho a la peña. Luego tenemos el miércoles 3 de agosto, en el Ángel Carro, un partido contra nuestros... Ya digo nuestros hermanos del Lugo, porque yo ya, sinceramente, son hermanos nuestros del Lugo. Así que, bueno, aún no se sabe la hora, pero será el miércoles 3 de agosto. El sábado 6 de agosto, ojo, para los que os apetezca, pegaros un viajecín ahí y tal, en Francia, jugamos contra el Nancy, ¿de acuerdo? Será a las 6 de la tarde, según veo aquí. Así que, bueno, si os apetece ir hasta Nancy, pues podéis ver ahí un partidín fresco, un Sporting, tirándose a Francia. Ya veis, estamos tanto en Asturias, en físico, como en Portugal, como en Ciudad, en zona de lo que ven siendo ya País Vasco, tal, Santander y demás, Cantabria y tal. Y luego ya tiramos hasta Francia. O sea, y os volvemos aquí para el 13 de agosto. El Villa de Gijón, el cual quiero hablaros ahora así fácilmente. El Villa de Gijón será a las 8 y media de la tarde contra el Deportivo de la Coruña. Yo no voy a ir a ese partido, ¿vale? No voy a ir porque, de entre todos los rivales que pueda haber, ¿vale? Mira, aquí vino el Milan, vino el Génova, bueno, vale. Pueden venir 15.000 equipos y traes al Deportivo de la Coruña. Puedes traer al Betis, tío. Puedes traer al Villarreal. Puedes traer al Recreativo de Huelva y lo que se recaude de ahí lo Recreativo de Huelva, joder. Pero no, traes al Deportivo de la Coruña. Que, vamos, lo que viene siendo amistad ahí, no, no hay, no hay amistad, no hay amistad. Más bien, hay enemistad. Y espero que no pase nada porque siempre que hay ese partido o tal, siempre hay, tanto ahí como aquí, jaleos. Y vale de que sea, digamos, el trofeo de Gijón para que haya aquí ahora una sartenada de hostias a lo tonto y a lo bobo por cuenta de que no os dio por poner otro equipo, ¿de acuerdo? Yo no voy a ir. Quiero que me dejes en comentarios si tú vas a ir a ese partido, si tienes pensado ir. Aunque no tengas nada que hacer, planteate quedarte mirando cómo crece la hierba de cualquier jardinillo. Bájate el Pokémon GO, ¿eh? O lo que sea. Pero no vayas a ver ese partido. No vayas al trofeo vía de Gijón, hombre. No vayas. ¿A qué quisiera ver esos? ¿A qué quieres? ¿A qué quieres? Así que nada, chicos. Ese es el calendario de partidos. Recordaros que tenéis a Luis Edu siempre ahí conectando vía Es Radio, vía Tunein, vía Carrusel FM. Tenéis todas las opciones del mundo. Lo dejaré todo en la descripción para que podáis conectar al partido. Y también recordaros que si encuentro algo de lo que es vídeo, lo que es imagen, pues os lo pasaré por Twitter. Con lo cual, pues lo dicho, seguirme en Twitter que tampoco os cuesta nada. Es gratis tanto suscribirse como dejarme like como seguirme en Twitter. Así que nada, chicos. Lo dicho. Y también os dejo en la descripción el especial 9.000 suscriptores, que fue un vídeo muy guapín ahí grabado en Gijón. Y bueno, ya que son vuestras preguntas y mis respuestas, pues por si lo queréis ver, por si no lo visteis. Así que nada, nos vemos y a ver qué tal empieza carburando este Sporting. A ver cómo va el Burgi, Moy, Pim Pan, Lillo. A ver si juega Amariño, el Pichu. A ver cómo va carburando la historia. Y a ver si nos dan buenas sensaciones ya en la pretemporada. Aunque bueno, realmente tampoco nos ponemos ahora a juzgar demasiado lo que veamos, ¿vale? Porque están arrancando, no nos alarmemos, chicos. Si encuentro imagen y puedo ver el partido, aparte de escucharlo por la radio, pues a lo mejor hago un blog postpartido. No lo sé, si no lo veo, pues no lo haré porque sacar un blog postpartido de una retransmisión por radio es un poco difícil, ¿de acuerdo? Así que, lo dicho. Vamos a mantenernos un boquitín a la expectativa del tema de la retransmisión por vídeo. Y lo demás ya, pues, ir veremos, ir veremos viendo. Así que, nada, lo dicho. Reventa like, suscríbete, comenta, sígueme en Twitter y nos vemos en próximos vídeos. Vamos allá, chavales. Pusha Sporting, esto empieza a carburar, hermanos. Esto empieza a carburar.